ok un pequeño vídeo sobre a empezar a hacer un una junta reunión para sus clases en zoom entonces yo he visto que varias personas lo que hacen es que tienen su perfil en zoom y tienen una cuenta de personal ID aquí está mi personal ID está escondido para seguridad pero yo tengo un password en mi personalización varios no lo hacen primero siempre ponen un password en sucesiones es bien 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 importante entonces yo recomiendo que hacemos un diferente junta para cada clase entonces voy a enseñar entonces vamos a aquí en zoom.us en su login voy a hacer una nueva meeting entonces voy a poner a EduCoffee class es un inventado y voy a decir que empieza la semana que entra tal vez mi clases lunes a las 3 de la tarde para una hora y pues tengo mi límite eso es mi cuenta personal eso no es mi cuenta de mi institución pero lo voy a poner que es 3 una hora a mi horario local y puede ser que es un una junta que recubre perdón lo tengo configurado en inglés y no en español pero se ve más o menos igual entonces mi clase tal vez es lunes martes miércoles y jueves por dar clases de verano ellos están programados dos horas nuestras sesiones en el TEC y puedo decir pues sabes que mi clase mi curso va a correr el último día de clases si recuerdo bien en el TEC montré en nuestra última clase va a ser el último día de julio aunque puedes poner un cuenta o lo que tú quieres poner de manera de controlarlo y aquí es donde vale interesante el hecho que programé un clase que recurre genera una llave automático pueden poner un password a fake password y tiene que ser corto pero números letras lo que tú quieres poner es un fake pass no voy a parar esa sesión nadie va no importa que está visible ahorita en vídeo y vídeo lo voy a pagar los dos pero puedes prenderlos yo voy a decir que solamente el computer no voy a tener gente conectando con audio con teléfono eso no me recomiendo ponerlo yo prefiero que nadie entra hasta que yo entro así te interesa puedes decir que la gente están sin audio sin su micrófono encendido cuando entran y poner waiting room yo prefiero poner eso porque si alguien llega que no es no está como autorizado previamente no llegan si quieres restringir es posible que solamente la gente que están con un login de zoom que se conecten yo recomiendo eso para que gente no entran anónimo como tienen que hacer un login de su cuenta de zoom para entrar a tu sesión y con eso ya lo voy a guardar y ya podemos ver que eso es mi meeting ID eso lo puedo compartir ahí está el password que hice si quiero pasar esa liga a mis alumnos o la gente de mi junta pues ahí está la liga por también aquí están los datos podemos hacer copy paste de lo que es relevante pues es un es un ruido porque tengo varias sesiones programados pero aquí está información de cómo bajarlo como correrlo aquí está la liga para junta y aquí está el meeting ID y password entonces puedo copiar eso pasarlo a mis alumnos o mis colegas y eso es una manera de tener un diferente a sesión de zoom usada para cada actividad la verdad no recomiendo reciclar el mismo sesión como personal para todas las actividades que hacen mi opinión personal pero más que nada por favor pone password y por favor por favor no comparten públicamente en internet en medios sociales las ligas de sucesiones de zoom porque sí pues si lo hacen la gente van a intentar llegar y hacer cosas malas en sus salones entonces eso es mi sesión para hoy varios me pidieron hacer un vídeo de este estilo y espero que es útil si tienen recomendaciones para otros vídeos adelante ahí abajo en los comentarios me pueden escribir a kenbauer arroba a tech.mx o a kenbauer arroba gmail.com o contactarme por twitter y todos los otros medios sociales muchas gracias que tienen un excelente fin de semana